Aquí estoy yo haciendo un acuerdo para un mofongo de verdad, el mejor mofongo. Dicen que el mejor mofongo está en Moca. Es así, doctor Nelson Rodríguez Monero, buenos días. Claro, claro, el mejor. Buen día, buen día a los amigos televidentes. Ya estamos en el aire. Estamos en el aire, así que cuéntenle la atención. ¿Esa cultura viene del mofongo en Moca, doctor? Eso viene de muchos años. Aunque el mofongo que yo conocía cuando era niño era un mofongo donde mi mamá asaba el plátano, luego lo machacaba, un poquito de ajo, aceite verde y un poquito de sal. Era así el mofongo que yo me comía. Yo pienso que al mofongo se le adiciona el tema del chicharrón, si mal no recuerdo, en Puerto Rico. Pero de todas maneras, en Moca tiene una cultura de hace muchos años, muchos años, del tema del mofongo, al extremo que ha generado una marca provincia, diría yo, municipio. Y entonces en la capital uno ve a veces el sitio que anuncia un mofongo mocano. Hay ciencia. Aquí hay sitio donde, bueno, hay el más famoso de eso. Es una plaza, ¿verdad? Y es increíble. Yo me he encontrado con personas de San Juan de la Maguana que vinieron a comer mofongo ahí. Es increíble, sí, eso es verdad. Por ejemplo, el domingo es un día donde van mil y pico de personas a comer mofongo a ese sitio. No, yo he ido a esperar mucho tiempo. En uno de esos lugares yo pasé a la cocina, el área donde tienen, son mucha gente pelando plátano, eso es verdadera fábrica de mofongo. Así mismo es, tiene mucho empleado y esa gente comenzaron en la marquesina de una casa. Es verdad. Sí. Pero, doctor, ¿y la costumbre de ponerle el queso arriba? Porque eso fue moca, yo lo vi por primera vez. Ah, sí, aquí le hacieron muchísimas cosas y surgieron una especie de fusiones. Por ejemplo, existe el mofongo de longaniza. Bueno, el de camarones ya eso, de camarones, de queso, con carne frita, en fin. Sí, pero lo que más, diría yo, más característica tiene es la cantidad de cerdo, de cerdo que se le pone prácticamente a igual proporción de plátano y chicharrón. Ah, no, eso es verdad. Entonces, tienen ese sabor. Eso es verdad. Y después la cantidad que te sirven, con un servicio comen tres personas, perfectamente bien. Eso es espectacular. Pero usted, de niño, ¿usted recuerda que lo vendieron de ese modo, con todo ese queso por encima y demás? Ah, no, 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 no. El mofongo que yo conocía, que mi mamá hacía, y ese era un delicatense. Es decir, era plátano asado, luego machacado en el pilón, y ahí se agregaba el tema del ajo, un poquito de sal y aceite de oliva. Ese era el mofongo que yo conozco. Después, todo lo otro lo he visto aquí en mosca, porque aquí en mosca hay una serie de cosas que son únicas. Por ejemplo, cuando yo llegué a mosca, porque tú sabes que yo no soy de mosca, encontré aquí algo que le decían pipián. Pero el pipián que yo conocía es el caldo con vísceras de chivo. Yo lo conozco como con el hígado, pequeñito. Exacto, con el aseito de hígado, en fin, de vísceras, y sobre todo de chivo. Pero aquí hay un pipián que es una pasta para untar, que la hacen de pechuga de pollo. Una cosa riquísima. Con una galletita, entonces, sobre todo para picadera, y esa cosa tú pones un pairecito de eso, que vale como 250 pesos. Y entonces le tira ahí dos fundas de galletitas de manteca, y le pones eso arriba, y eso es lo de morirse. Ah, pues mire. Y eso nada más se hace aquí en mosca. Pues ya sabemos, un buen motivo para viajar a mosca. Cuando vaya le voy a avisar para que me indique dónde están esas direcciones. Y usted me dice, mire, tienes que ir a tal sitio, a tal sitio. No, 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 yo te llevo. Y después si quieres comer turca, comida turca. Ahí me encontré el otro día a nuestro amigo Ricardo Nieves, que viene de allá a un sitio familiar donde hacen comida árabe. Porque ahí tú tienes todas las variedades, y aprecio que con poca cosa come y te lleva. Oye, eso no es bueno conocer la cultura y las costumbres de los pueblos. Debo decir a nuestra productora y al personal técnico que nos está reportando en la cuenta, en nuestro canal digital, en YouTube, que hay problemas al parecer con la transmisión, con el audio y demás. Me están diciendo que están trabajando para que se supere. Espero que no sea un problema para que la gente los escuche. Pero bueno, doctor, otro día conversamos de esto. Entonces es interesante conocer la costumbre y la cultura. Y hoy es viernes, y eso como que anima a uno a hacerlo. Pero yo le he contactado esta mañana, muy de madrugada. Yo le escribí al doctor esta mañana al despertar. Él se levanta de madrugada también, es madrugador, pero me dijo, usted me lleva un chin por mis ocupaciones. Pero para que no se olvidara. Decirle al doctor que a la luz de la decisión del gobierno dominicano que ha anunciado que va a financiar con unos 2 mil millones a las clínicas privadas, lo prestará un banco con unas tasas de financiamiento blandas, pero con apoyo del gobierno dominicano. Habría que ver qué implicaciones tiene eso en términos económicos, a ver qué pensaba el doctor. Rodríguez Monegro dirigió el Servicio Nacional de Salud. Pero no solo por eso, por esa condición de exfuncionario, sino porque es un profundo conocedor de la salud pública, de cómo operan los hospitales, porque ha sido un médico de hospital de toda la vida. Entonces, ¿cómo usted lo ve, Rodríguez Monegro, para comenzar esta decisión del gobierno? ¿Qué le parece? Y un poco la definición de prioridades en materia de salud. Exactamente. Mira, Edi, y los amigos que nos ven y escuchan. Mira, todo tiene un sentido de la oportunidad y la prioridad. Si uno no conociera cómo está el sistema de salud público en la República Dominicana, pues aquí se financian y se le dan facilidades a muchísimos sectores. Al sector agropecuario, al sector de la zona franca, al sector hotelero, en fin. Es decir, hay facilidades que tienen que ver con subsidio, con tasas privilegiadas de intereses, con quitarle impuestos, una serie de... en fin. Y entonces, nosotros tenemos un sistema mixto, público y privado. Y entonces decir, en un momento que existen facilidades de inversión para el sector privado, sobre todo para los centros de atención privada, pues no sería pecaminoso y no lo vería en ese contexto que pueda ser pecado, sino que es un sector más que se le dan ciertas facilidades a través de fondos que tiene en este caso particular el BANDEX, que es el banco de desarrollo a la exportación y que su cartera es hacia la pequeña, mediana, micro, empresario para la exportación, etc. Entonces, ¿qué resulta? Que conociendo nosotros las precariedades en que está el sistema público de salud, resulta contraproducente algo que en otras circunstancias podrá ser normal. Entonces, un gobierno que está muy identificado con la parte privada, los diferentes sectores privados, que tiene como una línea prioritaria el tema de la alianza pública-privada, y que nosotros tenemos muy mala experiencia con ese tipo de alianzas, porque la verdad es que en la mayoría de esas alianzas sale perdiendo el pueblo, que es el que invierte y le crean una serie de mecanismos que le aseguran una rentabilidad en condiciones naturales, pues no se darían, sin que eso brinde necesariamente un beneficio para el pueblo. Entonces, el pueblo está escéptico. Me parece que a mí me luce que el presidente está en una campaña permanente, porque tiene intenciones legítimas de reelegirse en el 24, y pues asume situaciones, para mí en muchas ocasiones, inoportunas. Y si algo ha demostrado este gobierno que tiene verdaderas debilidades, es en la estrategia de comunicación. Porque, por ejemplo, ¿por qué tiene el gobierno que anunciar eso? Si ese anuncio, por ejemplo, lo hace el gerente general del banco, y lo dice dentro de una cartera diversa de facilidades de financiamiento para diferentes sectores, en el cual está ese, lo más probable es que no estuviéramos discutiendo eso, pasa como algo normal. Ese es un problema. En segundo lugar, está el tema de que él dice que es para las grandes clínicas. Óyeme, pero las grandes clínicas no tienen problema financiero aquí. Las grandes clínicas, desde que se instauró el Seguro Familiar de Salud, han tenido una rentabilidad aceptable que le ha permitido ampliarse, adquirir tecnología sin ningún tipo de dificultad, con financiamiento en el mercado normal. No tienen ese tipo de financiamiento, no requieren financiamiento especiales porque son autosuficientes y son rentables. Las grandes clínicas. Sí, quisiera, doctor, algunos aspectos. Bueno, lo primero, he dicho que considera que esta es una propuesta de campaña. Según usted, el presidente está en campaña, él no lo ha dicho. Usted dice que eso es parte de un postulado de campaña para el 2024. Sí, sí, sí. Y apuntalar el sector es importante. Entonces, si, por ejemplo, eso se destina a pequeñas y medianas clínicas de municipios y provincias, pues yo no lo vería mal. No lo vería mal. Pero, digamos que en términos, en términos prácticos, lo que quiero referirle es que usted dice, bueno, concentra en grandes clínicas, digamos, si fuera electoral, uno no le ve mucho sentido, porque debe ser una cosa que a nadie deje séptico, pero, ok, creo que habría que ver y eso... Por eso te digo, Edi, que uno de los problemas son la estrategia de comunicación y el sentido de la oportunidad, porque hay cosas que usted cree que puede sacarle beneficio y se convierte en un boomerang, como ha ocurrido en esta ocasión. ¿Qué es lo que ha levantado? Bueno, pues, una indignación de una buena parte de la población y de las organizaciones dentro de la salud, porque no se corresponde una decisión de ese tipo con las precariedades que tiene el sector público. Y entonces se vería como una acción tendente al fortalecimiento del sector privado, que no es una prioridad para el Estado y el gobierno, sino que es el sector público. Doctor, en todo caso, lo de la estrategia de comunicación es las cosas como se dicen, pero hay que valorar también cómo se hacen. El gobierno ha dicho, nosotros vamos a hacer esto, vamos a apoyar a estas clínicas. Yo quiero que usted nos diga, usted conoce ambos mundos en este momento, ¿cuál es la situación del sector público? Si requeriese algún tipo de apoyo, desde su punto de vista, ¿cuáles son las prioridades que están pendientes en la gestión pública? Bien, mira, realmente, si hablamos de servicios de atención individual, las redes públicas, pues están con unos niveles de precariedad que uno ve todos los días, no es que se los cuentan, sino que uno ve todos los días a personas que acceden a ese tipo de servicios y realmente quedan muy decepcionadas y que andan en los medios buscando, pidiendo dinero para solventar una serie de dolencias que no le encuentran respuesta en el sector público. Todos conocemos nosotros el nivel de inversión que es muy baja en el sector público, que es insuficiente y que prácticamente es la mitad de lo que se invierte en el resto de América. Es decir, nosotros estamos muy rezagados con la inversión pública y como consecuencia, también tenemos una situación que siempre la resalto y tú me has oído muchísimas veces hablar de que seguimos con un tema de politización del sector. Es decir, no vamos a tener gerentes, directores, administradores competentes porque ocupan esos puestos los compañeritos del partido y que en muchas ocasiones, la madre a veces, no tiene la competencia y como consecuencia, los hospitales son mal gerenciados. Yo reconozco que el hospital no tiene el presupuesto y el financiamiento requerido, pero también soy de opinión de que con lo que los hospitales reciben en términos generales, pueden hacer dos o tres veces más que lo que hacen si tuviera el centro de la Politequería y tuviéramos funcionarios competentes que gerencien adecuadamente esos centros asistenciales y que eliminen los niveles de microcorrupción que se dan en los centros. De modo que eso es un problema. Hablando de microcorrupción, doctor, bueno, usted fue director del Servicio Nacional de Salud y todos recordaremos, usted salió antes de que el gobierno de Danilo Medina concluyera, usted ya no estaba en el cargo. Y eso parece mentira, pero en algunos casos eso puede hablar bien de la gente que no pueda compartir con ciertas prácticas porque ahora en los expedientes judiciales estamos mirando las compras en los medicamentos de alto costo que tocó de cerca a gente vinculada al gobierno, incluso al hermano del presidente en ese momento y las diferentes situaciones que se daban en la administración de los hospitales. Si usted fuera a comparar y usted dijera cómo fue y de alguna manera todos los sectores dentro del gobierno que se desempeñó, cómo fue el sistema de salud bajo el mandato del anterior gobierno, usted fue parte hasta cierto punto y salió. Y las situaciones que se quedaron, ¿cuáles serían esas? O sea, que usted dice bueno, eso necesitaba que se procediera de otro modo. Si usted ha notado algún tipo de mejoría en este momento, ¿sigue todo igual? ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, el tema de la politización parece ser una constante, no es de ahora, siempre, de que siempre se está atendiendo al compañero de turno que necesita un cargo. ¿Podría usted referirse a eso mirándolo así un poco extendido, incluso dada su experiencia y su conocimiento en la salud pública de este país? Mire, lo principal fue la falta de decisión política para hacer las cosas que todos sabíamos que había que hacer, porque aquí está todo escrito, es decir, incluso el modelo de atención del sistema de salud está diseñado, simple y llanamente hay que ponerse a ejecutarlo, hacer la inversión es necesaria, pero eso, no hay forma de que usted arregle lo que tenemos sin tocar intereses. Entonces, de acuerdo a ese modelo, que yo le llamo modelo político partidario electoral, el tocar esos intereses es prácticamente imposible, porque esa es una vía de financiamiento de los candidatos gubernamentales, y entonces hay un contubernio en eso, eso nos cambia. Con respecto a lo de ahora, pues ahora nosotros tenemos una situación similar, yo diría que a veces uno dice, bueno, se está haciendo más de lo mismo, pero yo entiendo que en muchos aspectos aquí se está haciendo menos de lo mismo, y el impacto en términos de lo que se había avanzado con respecto a la organización estructural del sistema, pues se ha revertido, yo diría que incluso en cierto aspecto hay lo que se llamaría una contrarreforma, porque muchas de las cosas que se lograron hoy en día en la práctica se han prácticamente anulado, el famoso tema de la separación de funciones, para que el Servicio Nacional de Salud sea el que administre y gerencie la red hospitalaria desde el primer nivel hasta el hospital más complejo, para que el Ministerio de Salud se dedique a todo lo que es rectoría del sistema en sentido general, las regulaciones, a los controles y todas esas cosas que tú muy bien conoces, y que le quitaba mucho tiempo el tema de los hospitales, pero hoy en día vemos una ausencia del Servicio Nacional de Salud, las decisiones se toman de nuevo en el Ministerio, un Ministerio que ha perdido capacidad rectora porque las decisiones no se toman en el Ministerio, sino que se toman en una mesa o un gabinete donde no lo dirige el Ministro, sino que el Ministro es un ente más del sistema, ha perdido esa solemnidad que debe tener el ente rector de algo, eso ha disminuido. Doctor, bueno, hay muchas telas por donde cortar y muchos aspectos que tienen que ver con lo, ahora y antes, siempre, todo lo que es el sistema, este sistema es consecuencia, pensar que la reconstrucción de los hospitales sigue siendo todavía hospitales que tienen casi 10 años en proceso de reconstrucción es una cosa impresentable, pero yo quería preguntarle, en caso de que sí, ciertamente, se apruebe y se diga, bueno, vamos a participar el Estado Dominicano apoyando a las clínicas privadas, ¿qué tipo de compromiso usted cree que sería viable para que justicia justifique eso? Que las clínicas tengan algún tipo de compromiso respecto a la población, ¿qué mirada le da a usted de que en caso de que eso ya se concrete, que puedan aportar algo, es decir, no le estamos apoyando porque sí, sino que devuelven algo a la población? Ahí la verdad es que no prima nada, porque simple y llanamente es un préstamo de un banco, no es una donación ni nada de eso, es decir, yo te estoy dando estas facilidades pero a cambio de nada y son de las cosas que tenemos que revertir, se está discutiendo mucho el tema. Ellos van al banco, pero el Estado Dominicano está siendo de alguna manera parte, cuando dice nosotros vamos a apoyarlo, lo que no está claro, doctor, es el monto, qué implicaciones tiene, si ellos van a pagar, si el Estado Dominicano va a sacar algo, porque cuando el Estado dice que apoya, que está ahí de la mano con el banco, se supone que no es para ir y mirar, algún tipo de implicación tiene que tener, pero eso al menos a mí no me quedó claro, yo no sé si a usted le quedó claro. No, no, para nada, son de las cosas que se dan ahí que si no existe un interés que suyace, pues lo hubiesen anunciado ahí, es decir, vamos a dar este tipo de facilidades en el entendido que llegaremos, por ejemplo, se está discutiendo mucho el tema del depósito de las personas que llegan con alguna situación crítica que ameritan internamiento o intensivo, que tienen que hacer un depósito y eso está en contra de la ley y en contra de la normativa que rigen los términos contractuales entre las ARS y los proveedores, sin embargo, se hace, todos los días se hace, no importa quién sea, tiene que hacer un depósito, pero eso se sigue haciendo y no hay consecuencia, entonces, bueno, tú dirías, bueno, pero bajo qué circunstancias yo le voy a dar y eso no es nuevo, acuérdese aquella inversión que hizo en tiempo de Leonel Fernández al hospital que yo era diputado en ese momento y me opuse precisamente a esa inversión que se anunciaron bien. Eso ni siquiera fue un préstamo, sino que el Estado puso dinero. No, puso dinero, 25 millones de dólares fue lo que se anunció y entonces yo el argumento que hice una resolución como diputado en contra de esa decisión del gobierno y que me acarreó el disgusto con el presidente de entonces, pues mi argumento era, pero cómo tú le vas a dar 25 millones de dólares a este hospital que es puramente privado y que es un hospital de los ricos que se anunciaba con que ya nadie tendrá que ir a Miami a buscar salud porque aquí se le va a dar y quiénes son los que van a Miami o fuera del país a buscar salud. No son los pobres. Entonces usted tenía el Cabral Ibai ahí que era el hospital que da respuesta en términos de asistencia de problemas complejos de salud de 14 provincias que estaba languideciendo con unas crisis de las cuales nunca ha salido. Oye, haga la inversión aquí que es donde lo necesita la mayoría del pueblo. El problema, ya hemos hablado de tres gobiernos, el de Leonel Fernández que apoyó al Jóndice, el de Danilo Medina que tuvo su problema con el hermano buscando negocio en el departamento de alto costo y todo eso y esto, que no hemos mirado a ver qué fue lo que pasó en la reconstrucción de hospitales. ¿Qué es esa otra historia? ¿Cómo se repartió y el criterio? Yo te voy a decir algo con respecto a estas facilidades. Esas facilidades también así mismo en términos comerciales se le puede dar a hospitales públicos. te voy a poner un ejemplo y es que los hospitales tienen su subvención, ¿verdad? Pero además ya venden servicios y con eso le ingresan en muchas ocasiones más del dinero de la subvención. El hospital Cabral Ibai y eso lo propuse en una ocasión invierte al 2018 en el momento de yo salir invertía dos millones de pesos en oxígeno mensual dos millones de pesos mensual. Yo era partidario de que el hospital igual que otro el hospital Cabral Ibai igual que otros hospitales tuviera su planta generadora de oxígeno y en ese momento para un hospital de esa dimensión que era el hospital más grande del país la planta que necesitaba tenía un costo de alrededor de un millón de dólares. Estábamos hablando en ese momento de 50 millones de pesos 60 millones como mucho. Es decir que el hospital con su recurso y yo propiciaba que fuera a través del banco de reserva con su recurso pudiera coger ese préstamo ¿verdad? Montar su planta de tratamiento cogerlo porque él gastaba al año alrededor de 24 millones de pesos y la planta costaba 50 o 60 de modo que lo coge a cinco años. Cada mes le va a quedar un millón paga al préstamo y ante los cinco millones ya lo ha cubierto lo ha cubierto con su propio recurso. Entonces voy a decir una cosa está muy buena la idea pero los hospitales públicos yo tengo muchas dudas tendría que ser ahora y verificar le voy a decir lo que pasó en este país los hospitales públicos podían coger dinero prestado o algunos directores incurrieron en la práctica desde el gobierno pasado a tomar prestado directamente a Senasa en base a los dineros que se debían que generaba el hospital. ¿Usted sabe lo que pasó? Que hubo casos conozco un caso por ejemplo de un director que cogió 50 millones de pesos para un aparato ni está el aparato ni están los 50 millones que debería llevarse a los tribunales de la república si a ese sistema de préstamo que se hizo que cogían prestado hospitales públicos al servicio nacional de salud a Senasa perdón a la ARS se le pasa revista yo no sé si usted conoce algo de ese tema no pasa bueno pues dígame usted sabe lo que pasó cuéntenos pero ahí entramos lo mismo el tema de consecuencia es decir óyeme y no solamente hubo una regional que como regional le tomó el rol de unos 100 millones de pesos a el Senasa como adelanto a servicios prestados porque era así era un préstamo que se pagaba con los servicios ¿qué pasó con esos 100 millones? que no se adquirieron que no se adquirieron los equipos y muchos de los equipos que se adquirieron de acuerdo a la notificación un año después que me dio la siguiente regional que me dio le digo pero ve acá sometelo a la justicia tú que tienes todas las pruebas y todas las cosas de que no llegaron el número de equipos y que también los equipos que se compran no eran equipos nuevos entonces sometelo a la justicia porque que hay una tú no recuerdas una vez uno equipo que se robaron en el hospital de Higüey yo sometí a la justicia a esa persona y en el tiempo estamos hablando por ejemplo con su propuesta que bien pero que fuñenda para el sector público oigan eso los hospitales los directores se van y con prestados usted me está hablando hasta de una regional 100 millones de pesos yo no compro los equipos yo se ve una entidad por ejemplo va a coger 50 millones prestados y ni están los 50 millones ni están los equipos se compraron equipos para los hospitales unos nunca aparecieron otros llegaron dañados otros se los compraron con un tipo de piezas que no hay para sustituirle y tenemos un desastre o sea el problema de la salud pública también pasa por ese sedazo del gran problema de la corrupción doctor supo de un caso de un lugar donde había un aparato y cuando llega el personal no el aparato no está el aparato está en una clínica privada y si han dado casos de donaciones no recuerda un ventilador que se perdió o se robaron a ahorrar claro en el hospital que habrá y que nunca apareció y un ventilador no puede sacarlo en un bolsillo no se puede sacar un bolsillo un ventilador tenemos esos casos tenemos esos casos sí perdón y tenemos casos donde todavía o sea hay equipos que están verdaderamente o realmente desaparecidos yo la verdad doctor que con el tema de la corrupción en el espacio de la gestión médica en la salud colectiva y pública del país todavía aquí no se le ha entrado no se le ha entrado no hay un expediente que recoja la cantidad de cosas que aquí se hicieron no, no, no yo estoy de acuerdo en eso yo estoy de acuerdo en eso es decir porque es que usualmente cuando se habla de corrupción nos vamos a los macros allá arriba no en todas las redes hay diferentes niveles de corrupción esto es verdad aquí hay clínicas bueno no en los tiempos de uno pero yo recuerdo cuando se inauguró el cabral Ibai que eso tenía eso fue cuando don Antonio Guzmán eso tenía una cantidad de equipo yo era apenas un médico pasante tú podías pedir lo que tú quisieras y ahí estaba eso y poco a poco ese hospital lo fueron mudando y tú iba a clínicas privadas y encontraba instrumental que tenían las iniciales del hospital José María Cabral Ibai oigan eso es que ahí es que está también o sea a mí me gustaría hacer una verdadera revolución en todo lo que tiene que ver con salud cualquier entidad pública yo supe de unos equipos que lo donó una embajada extranjera que no es la de Estados Unidos porque aquí cuando se habla de embajada se piensa en Estados Unidos no la de Estados Unidos que esos equipos que se necesitan están en lugares privados que sería bueno verificar o sea cuando te dicen ahora tú tienes que ir ver cómo entra tomar la foto mirar el número pero tú sabes que es así entonces usted mismo reconoce que eso es una cosa difícil usted conoce la salud pública doctor yo le quisiera invitar otro día pero ya de manera personal porque es más cómodo para que sigamos hablando de la salud la verdad es que la salud pública en sentido básico sigue siendo como el dolor de cabeza de este país para que la gente sea atendida con dignidad no se ha poblado un gramo de solución a nada de lo que yo dejé es decir seguimos con los mismos problemas y muchos de los que yo encontré persisten todavía porque esa transformación en qué año salió usted doctor en el 18 en febrero del 18 en el año 2018 gracias justo cuando comenzaba este programa hace casi 4 años gracias doctor por estar esta mañana muchísimas gracias al doctor Rodríguez Monigro fue director del Servicio Nacional de Salud salió de la gestión pública antes de que terminara su gobierno el del partido de la liberación dominicana pero fue bastante crítico con el gobierno de Leonel Fernández incluso dijo ahí que se pusieron guapo con él y con el gobierno de Danilo Medina y bueno esa ha sido una característica suya voy a ir a la pausa y regresamos de una vez aquí en la cosa como es gracias a tanta gente que está enviando su comentario hay un señor que dice bueno pero en este país se roba apretado por donde quiera que usted mire esa es la verdad truco aquí truco allí maña aquí maña allí para eso nosotros no tenemos ni idea ese tipo de cosas de verdad que indignan porque se trata de la salud de la gente hacemos el cambio y regresamos de una vez